Con más de 230 millones de años, las tortugas son consideradas los reptiles más antiguos. El campamento tortuguero La Gloria recibe cada temporada alrededor de 400 voluntarios, no sólo nacionales sino también extranjeros, para apoyar en las diferentes actividades que se realizan en relación a la tortuga marina y continuar con la conservación de la misma. La Gloria es uno de los pocos campamentos en México que protege en corrales de incubación, más de 5 mil nidos en una temporada, siendo este un gran logro para el campamento que inició en el año de 1985. A pesar del bajo presupuesto que se otorga año con año, el maestro José Antonio Trejo y la maestra Rosa Estela Carretero han dedicado su tiempo y pasión para seguir con la conservación de los reptiles más antiguos que existen. Bueno, aquí ahorita estamos trabajando con presupuesto, con estudiantes de la Universidad de Guadalajara, maestros, profesores e investigadores, igual con participantes de la comunidad, comités de vigilancia, cooperativa pesquera, el ayuntamiento. Y bueno, como cada año, desde hace casi ya 29 años, pues estamos tratando de proteger el recurso con todo el apoyo de todas estas instituciones y gente también. Prácticamente este presupuesto queda para alimentación y para gasolina, mitad y mitad. Entonces, pues es un recurso que prácticamente lo tenemos en el cuello, porque logramos sobrevivir, logramos sacar los resultados, pero obviamente no son para sacar mejores resultados. Bueno, pues la principal carencia que tenemos es los recursos, recursos financieros, ya que pues el presupuesto con el que cuenta el programa es de 60 mil pesos, 30 mil pesos de alimentos y 30 mil pesos de gasolina. Presupuesto que no nos alcanza prácticamente porque este dinero lo utilizamos para, la gasolina es principalmente para el patrullaje en la playa. Pues sí batallábamos bastante en cuanto a la situación que teníamos para permanecer en el campamento. Esto pues nos desgastaba mucho porque, pues aparte de tener que patrullar, durante todas las noches a pie, porque no contábamos con moto, mucho tiempo duramos sin tener una moto para hacer los recorridos. Entonces, lo más que podíamos caminar eran 5 kilómetros al norte o al sur. Nostalgia tal vez sí, porque la falta de recursos pues no nos permitía hacer más de lo que nosotros queríamos. No contábamos con mucho, como ya al principio mencionaba, no contábamos con mucho presupuesto y pues no podíamos hacer gran cosa por ello. Tristeza nos da el hecho de que la gente mata a las tortugas por extraerle nada más el huevo. Con imágenes de Fernando Álvarez, para Cable Noticias, Cintia Cabrera.